La Fundación La Fundación, Hogares Juveniles Campesinos y el Manual Agropecuario presentan su tema, Conservación de Suelos. El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre que ofrece anclaje y nutrición a las plantas. Para que los cultivos nos ofrezcan rendimientos satisfactorios en la producción y por consiguiente ingresos económicos, es necesario conservar los suelos con un buen grado de fertilidad. Un suelo fértil es aquel que tiene unas propiedades físicas, químicas y biológicas que permiten a la planta una buena nutrición. Veamos cuáles son las principales propiedades físicas de los suelos. Textura Es la proporción en que los separados de arena, limo y arcilla se encuentran componiendo un suelo. De tal manera que si un suelo contiene más partículas de arena, tiende a ser más fácilmente traspasable por el aire y el agua. Se habla de un suelo liviano. Pero, si en el suelo predominan las partículas de limo o arcilla, este suelo difícilmente deja pasar el aire y el agua. En este caso, hablamos de un suelo pesado. ¡Gracias!